Kits de cuchillos en tonalidades pastel $69 pesos. Vasos de los escandalosos en $26 pesos. Bolsitas de peluche, estas son de frutas, en $30 pesos. Botellas de los escandalosos en $12 pesos. Cantinfloras de rebanada de fruta en $56 pesos. Motivacionales de los escandalosos de 2 litros en $55 pesos. Paleta de iluminadores en $34 pesos. Antifaces en $75 pesos por 10 piezas. Marcatextos kawaii $34 pesos. Motivacionales en dúo en $85 pesos. Kits de brochas $40 pesos. Delineador de panda en $105 pesos. La caja con $20 pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy NICE y si no me conocen, nos invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta, por favor, regálenos su suscripción. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. O sea, no activan campanita de notificaciones. Por favor, vayan a activarla para que si YouTube les ahí se queda, que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda en el centro de la Ciudad de México. La verdad es que tienen cosas muy padres, muchas novedades. Ah, muy buen precio. Si quieren conocer más a detalle todo lo de la tienda, todo lo que tienen, por favor, quédense hasta el final. Y bueno, vamos a comenzar. Como ya les comentamos, el día de hoy venimos a conocer una nueva tienda en el centro de la Ciudad de México. Hoy va a ser el favor de darnos el recorrido. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto, Jonathan. Ahorita les estamos mostrando la fachada de la tienda. Recuerden que ellos están ubicados sobre la calle. Estamos entre la calle Lecumberri y la calle Joaquín Herrera. Ok, entre estas dos calles ahorita les están mostrando Lecumberri, que está por allá. Y la siguiente calle, la otra esquina, es Miguel Alemán, que es en donde pasa el Metrobús. La estación más cercana sería Mixcalco. Y nosotros tiramos hacia la... Bueno, aquí les están enseñando que es Circunvalación o Vidal Alcocer. A esta altura ya se convierte en Vidal Alcocer. Y ahora sí, del otro lado está Joaquín Herrera. Aquí está la tienda, para que tengan referencia. Tiene este pechito en color negro. Es nueva, acaban de abrir. Me dicen que el día de ayer, ¿verdad? Este sí. Ok. ¿Cuál es tu horario de atención, Jonathan? Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 4.45 de la tarde. Es cuando ya empezamos a no tener servicio. Ok. ¿Lunes a...? El lunes a sábado. ¿Cuál es tu mecánica de venta? Es decir, ¿vendes desde una pieza, únicamente mayoreo por caja o cómo? Este, vendemos desde una pieza. El mayor empieza desde una pieza. Se pueden llevar, algunas cosas salen nada más por caja. Y algunas se pueden llevar por pieza igual. Ok. ¿Y cómo es la forma de pago aquí directamente en tienda? Por el momento solo tenemos puro pago en efectivo. Muy bien. ¿Envíos? No. Ahorita por el momento no. ¿Es nueva? Esperen unos días a que ellos ya establezcan pues cuáles son las reglas. ¿Y tienen redes sociales? Sí. Tampoco. Vamos a checarlos. Si sí tienen, en el momento que nosotros subamos el video se las agregamos y ya les dejamos los links y todo. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Quieres agregar algo más? No, así se ven. Ok. Por el momento entrando aquí luego, luego tenemos el super oferta, el cuchillo pastel. Este está en 69 pesos. Ok. ¿Podemos verlo por dentro? Sí. Está muy bonito. Sí. Trae sus cuchillos, trae pelador y trae tijeras. Vean. Por 69 pesitos. Sí. Ahora lo tenemos en oferta, así que aprovechen. ¿Esa oferta es hasta agotar existencias? Este, sí. Ya cuando se agote la mercancía, a lo mejor ya no existe la oferta. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a ir a ver más. También por este lado tenemos el vaso de escandaloso, de doble tapa. Ajá. Es de colores. Este, tiene su popote nada más que ese se le entrega en caja. Cuando vengan a comprarlo, este, que no se les olvide pedir el popote en caja. Este está en un costo de 26 pesos. Ah, súper bien. Porque normalmente están en 40, ¿no? Estos. Sí. Ajá. ¿Con cuál seguimos? También por este lado tengo el vaso rock. Ajá. Es un vaso normalito, trae su cuerda y todo. Este lo tengo en un precio de 38 pesos. Diferentes colores, ¿verdad? Sí, de diferentes colores. Hay transparente, negro, rosa, azul. Queda en igual precio el vaso esmosi. Ajá. También trae su cuerda, es un vaso normal. En oferta también ahorita tengo el vaso navideño. Ajá. Es vaso sencillo, solamente trae una pieza en 35 pesos. Los motivacionales, ¿no? Sí. Que están muy de moda. Ajá. Por acá tengo el delineador. Este se puede vender por pieza en 16 pesos. Cada uno 16 pesos. Es un delineador doble, ¿verdad? Sí. Pincelito y también como lápiz, ¿verdad? Sí. Me parece. Ok. Por este lado también tengo el delineador de glitter. Este se vende por serie. La serie es de 6 piezas, está en 75 pesos. Ok. Serie de 6 nos dijiste, ¿verdad? Por este lado también tengo el jabón aclarante. Ah, ok. Este se vende por pieza, lo tengo en 12 pesos la pieza. Ajá. Para zonas oscuras del cuerpo. Sí. También por este lado tengo el barniz. Este viene así. Ok. También lo tengo de oferta en 145 pesos la caja de 24 pies. Ah, súper bien. Viene de varios colores. Muy de temporada, ¿no? Todo es como muy neón. Por este lado también tengo la tinta para labios. Es una forma de una paletita. Ajá. Este se vende por caja, está en 79 la caja. Está ahí 12 piezas. Con 12 piezas, muy bien. También tengo este kit de sombras. Este viene así, trae su espejito. Ajá. Tiene dos paletas. Viene así. Ajá. A ver si quieres te la sostengo. Y viene así. Y hasta abajo tiene labial. Oh, de la marca Duquesa, ¿verdad? Sí. También está muy de moda. Este trae cuatro labiales. Está en 118 pesos. Para el Día de las Madres está excelente ahorita. Ahorita es a nivel. Tengo el trío de esta paletita. Este se vende por trío. Ajá. Este viene así. Ok. Con glitter algunas. Con glitter algunas. Está en 49 pesos el trío. O sea, tres paletitas como esta por 49 pesos. Por 49 pesos. Son diferentes colores, ¿verdad? Sí, son diferentes tonos. Para que no se lleven el mismo. Porque si en dado caso que se lleven el mismo se les regresa porque solamente se van. Surgidas. Sí. Ok. Tengo por acá una tipo un... Es Jelly Span, ¿no? Me parece. Para los pies. Para los pies. Está en 15 pesos la pieza. Este es de lavanda, pero también tiene el de aloe. Tengo de aloe. Sí. 15 pesitos cada uno. Cada uno. También tengo por acá este tipo de librito que hasta adentro trae otros cuatro libritos que traen paleta. Ok. Traen sombras. Ajá. Todo viene de diferentes tonos. Miren. Tres paletitas de sombras y este que era de iluminador con rubor. Sí. Ok. Y todas con su espejo. ¿En cuánto, Jonathan? Este está en 118. 118. Esas son sus muestras las que nos están abriendo. Las demás están cerradas y selladas. Sí. Todo tiene su muestra y ya. Pueden checar. Pueden checar. Tengo por este lado también el peine. Este sí lo tengo por pieza. Está en 8 pesos. Qué bonito. Muy kawaii también. Sí. Diferentes colores. Diferentes colores a 8 pesos la pieza. Ajá. Por este lado también tengo la máquina para inflar globos. Ah. Está bien así. Ajá. Sí está potente, la verdad. Este, acá trae su puertita para lo del cable. Este va conectado a la luz. Ajá. Este tiene un precio de 252 pesos. También a muy buen precio. Sí. Creo que nos habíamos saltado esta paletita. Bueno, esta candiinflora. La candiinflora. Sí. Ahorita me llegó de oferta. También por ese lado me llegó otra caja. Este tiene así. ¿De frutas? Sí. Es una sandía. Ajá. Este tiene un costo de 56 pesos de oferta. Ajá. Me parece que ahorita es solamente en color amarillo. Este, en el local que tengo aquí. Sí, es por amarillo. Pero ya me acaba de llegar otra caja que la tengo de ese lado. Ah, ok. Surtida. Sí. Por este lado también tengo el cuchillo. Este es otro modelo. Ajá. Floreado. Ah, muy bien. Este también lo tengo de oferta en 75 pesos. Son cuatro cuchillos, las tijeras y el pelador, ¿verdad? Este viene así, también para regalar el 10 de mayo. Ajá. Me gustó mucho el diseño de aquí, con flores. Sí. Ajá. Este está en 75 pesos. Cada kit, 75 pesos. Igual de oferta. Ajá. También por este lado me llegó el vaso de yacul. Ese viene así y trae su cuerdito. Ajá. Está en un costo de 28 pesos. También tiene ese en rosa, ¿verdad? Sí, en rosa, amarillo. Y el verde. Y rojo me parece ser también. Ok. ¿28 nos dijiste? 28 pesos. También por este lado me llegó de oferta el vaso de escandaloso, el mini. Este viene así. Es un vaso sencillo, normal. Trae su tapita. Está en 12 pesos. ¿12 pesos? 12 pesos. Súper accesible. Ajá. Por este lado también tengo las mochilitas de fruta. Están así, trae su cuerdita y todo. Ajá. Este tiene un costo de 29 pesos. ¿29 pesos? ¿Tienes más? La verdad veo que hay piña, sandía. Sí, tengo varios modelos. Tengo piña, sandía, naranja, fresa, uva y creo que nada más. Oh, ya. Ajá. También por este lado tengo el guante. Ok. Este lo aporto para los fríos. Sí, está haciendo frío. Este está en un costo de 42 pesos. El par. Un italia, ¿verdad? Sí, es un italia. Ajá. También por este lado tengo la docena de liguitas. Sí. Este está en un costo de... A ver, déjale checo precio. Sí, te la detengo si gustas. Miren. Miren. Viene cada... Vienen las liguitas en bolsitas. Tipo Ziploc. Y viene surtida en colores. ¿No todas son igual? Sí. Viene surtido. Está en 74 pesos la docena. La docena. Ok. También está de oferta. O sea, menos de 10 pesos cada bolsita. Sí. Por este lado también me llevó el banquito para niños. Ah, ok. Vean qué lindo. Lo tengo aquí. Es plegable. ¿Y lo pueden llevar a todos lados? Porque se dobla precisamente. Este viene así. Se sujeta muy bien. Ah, ya. De plástico. ¿Cuánto cuesta? Este está en un costo de 65 pesos. Y tienes colores también, ¿verdad? Nada más tengo en este color. En amarillo y naranja. Y en verde. Verde con amarillo. Sí. Ok. También por este lado tengo crema. Esta crema. Sí. Que es para todo el cuerpo. Ah, ok. Este tiene un costo de 20 pesos. ¿Cada una 20 pesitos? Este viene de aroma a limón y durazgo. ¿Bienes surtido ahí? Sí. Para que se lleve en el que más les guste. Por este lado también tengo la zapatera. Está bien así. Qué bonita para los niños. Ajá. Este tiene un costo de 85 pesos. Es como de peluche, ¿no? Ajá. Es un tipo peluche. Ok. También por este lado tengo el cortaúños para niños. Muy kawaii igual. Sí. Este se vende en la cajita en 40 pesos. Nos trae 12 piezas. Ajá. Y viene también surtido, ¿verdad? Sí, viene surtido. De diferentes personajes. También tengo el gel para ceja. Ajá. Este solo es por caja a 118. ¿Con cuántas piezas? 12. 12. Ajá. Por este lado tengo el kit de Rimmel. Este viene así. Este está en 21 pesos. 21 pesitos, ok. De este lado también tengo la cantinflora de Donna, pero con diseño de Kitty y de Doraemon. Ajá. Esta viene así, tiene su cuerdita. Está en un costo de 107 pesos. Ah, ok. Muchas gracias. Tiene cubierta de silicón para que no se rompa con facilidad. También por este lado tengo el vaso sencillo de Escandalosa. Igual motivacional, ¿verdad? Sí, es motivacional. Es solo un vaso en 55 pesos de oferta igual. Es el de 2 litros, ¿verdad? Sí. ¿Tu paletita? Tengo la paleta de sucaritas. Este viene así. ¿En cuánto, Jonathan? Este es un costo de 30 pesos. 30 pesos, ok. Este viene así. Esta también está muy bonita. Este es un kit de sombras igual. Tiene varias cositas, nada más que no tengo muestra por el momento. Este está en un costo de 62 pesos. También muy completo, muy bonito. Sí. Ajá. Por este lado tengo las paletas granotas. Ajá. ¿De qué marca son? Este, son de marca... Y a... Y a Let's Pass, que lo dice. Ok. Este también las hemos visto mucho, ¿verdad? Últimamente. Sí. Tengo de otros modelos, pero acá se los enseño. Ok, gracias. Este viene así. Este está en un costo de 79 pesos. Muy bien. Y está súper grande. Igual para regalo está excelente. Sí. Por este lado también tengo la paleta de libro. ¿Esa es de Duquesa? Sí, es de la marca Duquesa. Este viene así. Ahí está, ya viene súper completa, con sombras, glitter, rubores, iluminadores. Esta viene muy completa, está en 112 pesos. Muy bien. Y también todos los productos tienen un muy buen margen de ganancia debido a que los precios son súper accesibles. Y recuerden que el mayor es desde una pieza, ¿verdad? Desde una pieza. Ajá. Por este lado tengo otra paleta. De las grandes. Está bien así. También súper grande. Sí. Y ahorita el maquillaje lo mismo, se va a estar vendiendo muchísimo para los regalos del 10 de mayo. Este viene así. Con 82 sombras diferentes. Sí. Igual en un costo de 79 pesos. Muy bien. Qué bonitas. También tengo este vasito. Ajá. Es como los que les había enseñado anteriormente, pero este es de otro modelo. Oh, ya. Está en un costo igual de 38 pesos. 38 pesitos. ¿Crema para aclarar también es? Sí. Esta es crema blanqueadora. Está bien así. Ajá. Este tiene un costo de 16 pesos. Muy bien. Es una presentación también muy grande. Sí. Tengo el fijador también. ¿De té verde? De té verde. Este tiene un costo de 34 pesos. Muy bien. Ajá. También tengo... ¿Es rimel? Sí, ¿no? Máscara para pestañas. Sí. Este tiene un costo de 17 pesos la pieza. Este sí se lo pueden llevar por pieza. Ah, no es necesario que nos llevemos la caja completa. Tengo también esta paleta de iluminador. Sí. Es de Kevin y Coco. Ah. Les muestro. ¿Las dos son iguales o cambian? Este, cambian los modelos. Ajá. Este tiene un costo de 34 pesos. Lo tengo en este rosa y en el morado. En el lila. Ajá. Qué bonita presentación. Este viene así. Ajá. En 34 nos dijiste, ¿verdad? En 34 pesos. Sí. Tengo este kit para puntos negros. Ajá. Este viene así, su crema y con otros accesorios. Está en un costo de 15 pesos la caja. Cada cajita, 15 pesos. Está súper bien porque normalmente esas yo las he visto como en 50 y tantos. Sí. También tengo este espejo. Que viene de varios modelos. Ahorita nada más tengo exhibido el de corazón. Sí. Este viene así. Igual muy kawaii. En un costo de 21 pesos. Y tienes diferentes modelos, ¿verdad? Sí. ¿Va cambiando la figurita? Sí. Tengo varios modelos y de también de otras figuritas. ¿Otras formas? Ajá. Por este lado tengo el cuarteto de iluminador también viene así. Estas son las muestras. Si las veo un poco rotas, pues... Es porque es muestra. Sí. Este viene así. Este se vende por cuarteto. No, son de varios tonos. Se los tienen que llevar por varios tonos. Está en un costo de 48 pesos el cuarteto. O sea, son cuatro paletitas como esa. Ajá. Bueno, en diferentes colores. Ajá. O sea, cada una les queda en 12 pesos. Sí. También tengo estas sombras, que las tengo por paquete en 62 pesos. ¿Cuántos piezas trae el paquete? 12 piezas. 12 piezas. Ok. De este lado también tengo de oferta la mochila. No, no. Ah, ok. Este... Es la tipo coreana. Sí. Sí. Está bien así. Tengo de otros modelos que vienen de 5 piezas. Ok. Esta viene así solita, pero está en un costo de 115 pesos. ¿Cualquiera esta o la de 5 piezas? Sí, la de 5 piezas también ahorita se las muestro. ¿Es como esta? Ajá. ¿Sí? No está en completo, ok. Ahora se los muestro. Ok, sí, muchas gracias. Este, tengo por este lado el tupper de 5 piezas. Ajá. Este viene así, 3, 5 piezas. Diferentes tamaños. De diferentes tamaños. Y colores en las tapas. Sí. Este tiene un costo de 68 pesos por los 5 piezas. Ajá. 68. 68 pesos. Ok. Este viene así. Tiene un más chiquito. Un costo de 60 pesos. No por tamaños. Muy práctico para el hogar. Me llegó este maquillaje. Ajá. Este viene así. Este solo lo tengo por caja en 160 pesos. ¿Cuántas veces trae la caja? 24. 24. Ajá. También para los niños me acaba de llegar esta chiclera. Este viene así. Sí. Sí, dispensa los chicles. Muy bueno para los niños ahorita. En 40 pesos. Tengo de varios colores. Sí, pero yo del niño. Sí. En 40 pesos. 40 pesitos. Tengo la decena de antifaz. Ok. Este solo lo vendo por paquete en 75 pesos. ¿Paquete de 10 piezas? De 10 piezas. Ajá. En 75, o sea que queda en 7.50 cada uno. Sí. Por este lado también tengo este plumón. Me llegaron cosas de papelería también. Ah, ok. Son plumóncitos. Son plumóncitos. Muy kawaii también. Sí. Son como de una niña disfrazada. Ajá. Este viene así. Trae 5 colores. Este es el que les tengo que quitar. Cada cabecita es como un color, ¿no? Es un color, sí. Este tiene un costo de 34 pesos. Ah, también a muy buen precio. Sí. 35 pesitos esos marcatextos. También por este lado tengo el minicúter de garrita. Ajá. Este viene así. A ver, les abro uno. Hay en color rosita, en amarillo, verde. Está muy bonito. Muy práctico para traerlo en la mochila. Es un minicúter y de este lado ya sale la navajita. Se desliza y listo. En 8 pesos la pieza. Cada uno. Por este lado también tengo el vaso. Este es un poquito más caro. El de Navidad doble. Ah, ok. Este viene así. Ahí. El otro vasito. Este viene así. El segundo. ¿Es de 2 litros? Sí, de 2 litros en un costo de 75 pesos de oferta. En el cobre. Recuerden que las ofertas son hasta agotar existencias. Una vez que se acaben, algunos productos ya no van a volver a llegar o si llegan ya va a ser a otro precio. Tengo este delineador de colores de sello. Trae 24 piezas en 114 pesos la caja. Esas sí son de colores, ¿verdad? Sí. Como se ve en el empaque. Sí, y trae su sellito para atrás. Ajá. Ok. Por este lado tengo también el cuarteto de iluminadores. Este sí, también por cuarteto se tiene que ir la serie así. Uno de cada color. Así como va. En 45 pesos un cuarteto. Ajá. Sí, igual como en 11 pesos cada uno. Poquita más de 11 pesos. También tengo la piedrita para adornar. Los maquillajes, ¿no? Los maquillajes, ¿no? El rostro. Ajá. Este sí, nada más cada paquetito solo viene en un solo color. Ah, ok. En 37 pesos el paquetito. ¿Cuántas piezas trae el paquetito? Trae sus 12 tabletitas. 12. Bueno, sus 12... Planillas. Planillas. Ajá. Por este lado tengo también otros plumones, pero es de otro diseño. Este es de ranita. Hay varios modelos. Por el momento nada más tengo esos dos. Ok. Es de ranita. ¿Quiñequitas y ranitas? Ajá. Son plumones igual. Ajá. También se le quita, trae su diferente color. Ok. Están un costo igual de 34 pesos. Cualquiera de los dos, el mismo precio. Ajá. Por este lado también tengo la toalla facial. Este viene así. Ah, está grande. Ajá. Tengo de varios colores en 40 pesos. 40 cada una. Hay azul, ese que es como un meloncito, blanco y gris, ¿verdad? Sí. Ajá. Por este lado tengo los cubiertos para fruta con diseño de vaquita. Ah, ok. Por el momento nada más tengo este color en 44 pesos. Pero están muy bonitos. Para los pequeños. De oferta también tengo este vaso navideño. Este lo tengo en un costo de 19 pesos. Es de cristal, ¿verdad? Sí, es de cristal. Muy bien. Este también está de oferta, así que aprovecho. Ajá. Por este lado tengo otra chiclera, pero un poquito más chiquita. Ok. Este viene así. Este sí, también lo tengo por pieza en 17 pesos. También nos los podemos llevar así. Sí. Ok. Por este lado tengo el bloqueador. También ahorita muy importante por la temperatura. De vaquita de caracol. Se lo tengo así. También me acaba de llegar estos cubiertos que trae su... Su base, ¿no? Este viene así. Ah, miren, están muy bonitos. Igual para la cocina. Sí, trae varios accesorios. Están en un costo de 95 pesos. ¿Y hay más colores? Este sí. ¿Sí? Ok. Por ese lado también tengo el delineador de sello. Pero ese es negro, ¿verdad? Ese es puro negro. Ajá. Es en la cajita trae 12 piezas y solo trae un solo sello. Ok. Cada cajita tiene que buscarle la figura de su sello. Ah, ya. O sea, la cajita viene con 12 piezas, pero a lo mejor el sello es de estrellas y los 12 son de estrellas. Ajá. Y el otro todo son de luna. Y de hecho, Atrasito... ¿Nos indica? Tiene la figura del sello. Ah, ya. Para que cuando vengan a buscarlo, Atrasito tiene el sello. Elija. Ajá. ¿En cuánto? En 65 pesos. 65. ¿Y tus lunchbox de dinosaurio? Ese es un topper térmico. Ajá. Lo tengo en dos colores. En rosa y en verde. Ah, vean qué bonito. Todos los detalles que trae por acá también. Sí. Es térmico. Está en un costo de 62 pesos. Muy bien. ¿Nos vamos con el centro? Sí, de este lado. Sí. Acá tengo un poquito de lo que ya son casi últimas piezas. Ah, ya. Tengo esta lapicera 3D. Ajá. Esta es de una tipo sirena. Sirenita. Ajá. Es en un costo de 35 pesos. Muy bien. Ya son últimas piezas, por eso está en esa cajita. Ajá. También tengo este cepillo. Que es de una forma de un conejito. Trae su glitter. Su glitter. Está en un costo de 20 pesos. Ah, súper bien. Por ese lado tengo... Liguitas también. Mascarillas. Este lo tengo en 20 el paquetito. Trae 10 piezas. Ok. El botecito de liguitas igual. Ajá. Está en un costo de 8 pesos. Cada uno. Cada uno. Ajá. Por ese lado también tengo estos plumón... Plumoncitos de oso. Muy de agua igual. Muy bonitos. Sí, la verdad. Sí. Tiene su cabecita de oso. Trae 6 piezas. Están en un costo de 21 pesos. Muy bien. Por este lado también tengo las velas aromáticas. Ajá. Aquí ya pueden tomar de varios colores. Ajá. 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 Esos pesos de oferta igual. Ajá. Ajá. Los escandalosos que tengo aquí están en un costo de 80 pesos. ¿Igual con 12? Igual con 12 piezas. También las de aguacate en 62 pesos. Y por este lado también tengo unas de sirena. Ajá. Son estas de aquí. 62 también. 62 pesos. Tengo otro kit de sombras. Este es un poquito más pequeño al que les enseñé anterior. Ajá. Es igual sus dos paletitas y hasta abajo tiene labial. En un costo de 100 pesos. Muy bien. Tengo de oferta también este vasito de vidrio. Este viene así. ¿Es de vidrio? Sí. Este ya podemos checar. Oh, sí. Se ve muy bonito. Este está en oferta en 45 pesos. También súper precios. También tengo este topper de 3 piezas. Este viene así. Igual sus 3 toppers adentro. Sus otros 2 toppers. Están en un costo de 45 pesos. Por este lado también tengo de oferta estos labiales. Este gloss. Líquido. Líquido en 50 pesos. Trae 12 piezas igual. Muy bonito los colores. En este lado tengo el plumón para ceja. Trae su cepillito. Es un solo tono en color café. Ok. Está en 120 pesos la caja. Con 24. Con 24 pies. Igual por este lado tengo el topper térmico de pato. Este que da igual el precio de él de dinosaurio en 62 pesos. Está también muy lindo. Trae varias... Hay varios modelos. Tiene varias caritas. Ah, va cambiando los ojitos, ¿no? Sí. Hay varios modelos. Por este lado también tengo más paletas de libros. Esta es de un taco. Este también viene muy completo. Las que nos decías, ¿no? Que tenías más paletas. Están que bonita. Igual en un costo de 112 pesos. Muchas gracias. Por este lado también tengo esta paleta de libros, pero es un poquito más chiquita. Oh, sí. Es de una mariposa, como pueden ver. Y viene así. Vean todos los colores que trae. Así como más coloridos en el centro, los nudes en una de las orillas y más rositas y lilas del otro extremo. Sí, este tiene un costo de 95 pesos. Al igual lo tengo en otro color, de otro tono de mariposa. Ah, sí. Como igual, pero cambian los colores, ¿no? Sí. Y se viene así. Igual en un costo de 95 pesos. Muchas opciones de sombras. También tengo esta de princesa. Es de libro igual. En un costo de 112 pesos. Sí. Se viene así. Ah, también es muy grande. Este ahí viene con rubores. Vean qué bonitos tonos. Como más oscuros, no sé, más profundos. Igual en un costo de 112 pesos. 112. También tengo este kit de iluminador. Este viene así. Ah, ok. ¿Es como en rolón? Sí, ¿verdad? Sí. Este trae sus 24 piezas igual. En un costo de... Ahorita le también de 2 pesos. Ok. Sí, muchas gracias. También acá de este lado tengo otra paleta así grande. Es de unas florecitas. Ajá. Igual. En 79. En 79 pesos. Viene con sombras mate, algunas metálicas y el glitter. Por 79 pesos. Y está grande. Sí. También por este lado tengo, esta también es de libro. Es de una princesa egipcia. Ajá. Está bien así. Hasta allá con tonos neón también. Igual en un costo de 112 pesos. También tengo otra paleta de libro que es este, un oso. Está bien así. Qué bonita. Vean los colores también. Este ya incluye lo mismo glitter, sombras mate y algunas metálicas. Sí. Está igual en un costo de 112 pesos. Ajá. Tengo también este modelo, que es igual de una princesa. Viene así. Esto también ya trae sus rubores y sus iluminadores. Sí. Igual en un costo de 112 pesos. Ok. Por este lado también tengo la docena de enchinador de cola de sirena. Ajá. Está en un costo de 129 pesos la docena. Y ahí viene con su separador, ¿verdad? Sí. ¿Eso ya únicamente por docena lo vende? Sí. Ese también tengo por pieza, que está en 13 pesos. Ese se lo puede pedir al chico de la caja. Ah, ok. Si lo quiere por pieza. Gracias. También tengo la tinta de Bob Esponja. Qué bonita. Igual seis piezas. Ajá. En un costo de 37 pesos. Súper precio. Por este lado también me llegaron estos encendedores con lámpara, que son una pistola. Ajá. Esta la tengo en este modelo. Es una lámpara y el encendedor nada más que se le tiene que recargar ya muy por aparte el gas, porque para que pueda funcionar. Ajá. Ya de este lado sería el encendedor. Este es en un costo de 45 pesos la de dragón. Ajá. Y por este lado tengo la Glock, que es así. Ok. Igual es lámpara y encendedor en 40 pesos. Y cualquiera de esas son recargables. Sí. Ajá. También por este lado tengo el topper térmico de Kitty. Y Doraemon, ¿verdad? Y Doraemon, ¿verdad? Y Doraemon, tengo de varios modelos. Ah, ya. De Kitty, de Frozen, de Minion y de Doraemon. Este viene así. Es un topper térmico igual. Están en un costo de 65 pesos. 65 la pieza. Sí. También por este lado tengo el vaso Sport, que es así cuadradito. Ajá. Están en un costo de 83 pesos. En tapa lila o rosita, ¿verdad? Sí. Y también por este lado tengo las tijeras. Las tengo de oferta en 13 pesos. Ajá. La pieza. La pieza. De este lado también tengo el vaso Duo de Escandaloso. Los motivacionales Duos. Igual de 2 litros y el de litro. Este está en un costo de 85 pesos de oferta igual. Son todos estos colores, ¿verdad? Sí, tengo todos estos colores. Ok. Tengo también el vaso sencillo, motivacional igual. Este ya no trae ninguna figura. Así solo. Igual en un costo de 85 pesos. Igual Duo, ¿verdad? Duo. Sí. Por este lado también tengo el vaso de cabeza de oso. Este viene así. Ay, qué bonito. Trae sus accesorios, popote, cuerdita. Están en un costo de 85 pesos. 85 pesitos, ok. Por este lado tengo estos labiales. Ajá. Este solo se vende por caja. Viene así. Ah, ya. Ajá. Está en un costo de 140 pesos la caja. ¿Con cuántas piezas? Trae 24. Ajá. Va surtido en colores. Sí. Acá tengo otro kit de sombras, que es como el anterior que les mostré. Sí. Este ya sí tengo muestra. Bien así. Es del diseño de un unicornio. Y trae más cosas, ¿no? También. Tiene un poquito más de cosas. Smart, el aviar, sus aplicadores y su espejo. Este está en un costo de 65 pesos. Súper bien. Acá por acá tengo más delineadores, son los que ya les mostré, los diseños. Los que vimos allá arriba, ¿no? Ajá. Por este lado tengo la paleta de unicornio, que está bien así. Ajá. Qué bonito empaque, aparte. Sí. Y los colores igual están muy llamativos. Este tiene un costo de 70 pesos. 70 la paletita. Ajá. Sí. También por este lado tengo las paletas de puro glitter. Ok. Este tengo el diseño de Harley Quinn. Las tengo así. Es de puro glitter. Este tiene un costo de 45 pesos. 45. Ajá. Tengo por este lado el vaso de litro igual. Motivacional, ¿verdad? Es motivacional. Tengo de varios colores. Está en un costo de 55 pesos. Cada uno. De un litro nos dijiste, ¿verdad? Sí. Ajá. También por este lado tengo este mini vaso. Trae su tapa metálica, su puérdita. En un costo de 32 pesos. ¿Eso de qué capacidad es, Jonathan? Es de, creo... ¿Como de 800? De 700, 800. Más o menos. Ok. Igual acá tengo más vaso de escalador. De los que vimos, ¿no? El de oferta. Por este lado tengo estos labiales indelebles. En barra. En barra. Igual por caja está en 155 la caja de 24 pies. Va surtido igual en colores. Sí. Acá tengo más delineador de sello. De colores. De colores. Tengo también el jabón para ceja. Este viene así. Este ahorita lo tengo sellado porque no lo tengo exhibido, pero este lo voy a vender por pieza en 6 pesos. Ah, súper precio. La cajita trae 24 y este por pieza se va a vender en 6 pesos. 6 pesitos. Igual por acá tengo más labiales. Otro kit de labiales. Otro kit de labiales. Es de la marca Juxia. Este está en un costo de 75 pesos. ¿Con 12? Con 12 piezas. Igual por este lado tengo más delineador. Este es negro. Aquí tiene su cartón, su... Su decoración de panda, ¿no? De panda. Este trae 24 piezas en un costo de 105 pesos. Este es en presentación de Plumín, ¿verdad? Sí. Por este lado tengo otra paletita de sombras. Igual de librito. De la marca Vogue. Ok. Es igual de librito. Están igual en un costo de 95 pesos. Y lo mismo, ya trae sus rubores. Sí, trae todo. Muy completo. Por este lado tengo el estuche de brochas. Este lo tengo así. En sus brochitos trae 6 piezas. Acá atrás tiene un espejo, nada más que ahorita la muestra ya está desgastada. De atrás tiene su espejito. Ah, súper bien también. Está en un costo de 40 pesos. En rosa y azul, ¿verdad? En rosa y azul solamente tengo por el momento. También tengo el vaso Duolook. Este es un osito. Ajá. Igual, doble. En un costo de 75 pesos de oferta. Eso sí te está de moda, ¿verdad? Sí. Y también va cambiando el color. Sí, también hay de... Tapa azul, naranja. Tapa azul, este, un tipo coral, morado, azul. Ok. Por este lado tengo más plumones. Son plumones de acrílico. Ajá. Este trae 12 piezas. Están en un costo de 31 pesos. Súper. Por este lado tengo más labial. ¿Son como los que ya nos habíamos mostrado? Son como los que ya nos habíamos mostrado. Ajá. Igual en 163 pesos. Con 24, ¿verdad? Sí. Este es igual. Tengo la cantinflora de bolsita. Ah, ok. Está bien así. Está muy bien ya. Trae su poten, trae su cuerdita. Este tiene un costo de 75 pesos. ¿Más colores? Sí. Sí, ok. Tengo también estos plumones de botecito. Ajá. Estos igual traen 12 piezas. Bien así. En 21 pesos. Esos son como triangulares, ¿no? También me llegó la mini bocina. Está bien así. Trae su cargador, trae su cuerdita. En un costo de 98 pesos. Y también tiene su pido en colores. Sí, tengo rosa, verde, azul, negro y amarillo. Ajá. Por este lado también tengo otros más plumones. Igual de 6 piezas en 22 pesos. Están muy bonitos los colores. Son como más pastel, ¿no? Sí. En este caso. Son todo pastel. Ajá. Por este lado tengo el polvo de hadas. Este viene surtido de varios colores. Con 12 piezas en 130 la caja. Está muy de moda también el polvo de hadas. Sí. Acá tengo más vaso del de vidrio. Tengo este vasito. Sí. Que trae como un tipo exprimidor. Ah, ok. Aquí dice un vaso normal. Está muy bonito también. En un costo de 32 pesos. Súper precio. De varios colores también tengo. Ajá, tienen varios acá. Acá tengo más paletas de las grandes. Igual viene surtido. Este no tengo muestra. También acá tengo otra. Esta viene así. Vean qué linda. Súper grande también. Sí, tengo de varios modelos de estas paletas grandes. Ajá. Muchas novedades vamos a poder encontrar aquí en la tienda. También tengo el vaso motivacional sencillo, pero de solo una pieza. Ok. Este viene así en un costo de 60 pesos. Igual en verde, coral y azul, ¿verdad? Y azul. Está muy bonito. También por este lado tengo las pantuflas. Sí. Estas vienen así. De peluche. De peluche. Ajá. Tengo en este color y en gris. Este es a un costo de 73 pesos. ¿En qué número las tienes? Tengo del 2 al 5. Ah, ok. Como que los números más solicitados, ¿no? Sí. Por este lado también tengo los cuters. Ajá. Este los tengo por pieza en 13 pesos. Tengo también de varios colores. Ok. Por este lado también tengo el plato de Miki. Qué bonito. Este lo tengo así. Este tiene un costo de 35 pesos. ¿35 más colores? Tiene su plato, sí. Tiene su plato, su cuchara y su tenedor. Para los peques. Sí. Y por aquí. A ver, les muestro la mochila ahora, ¿sí? Por favor. Sí. Vamos a ver la mochila. Que nos dice que es de 5 piezas, ¿verdad, Jonathan? Sí. Ok. Está bien así. ¿Viene la mochila? Ajá, la principal. La principal. Trae otra tipo bolsita. Ok. Vean. Con lonchera, ¿no? Sí. Aquí tiene una tipo mochilita igual, así. Ajá, como una mariconera. Una mariconera. Trae una tipo lapicera, una carterita. Ajá. Y como un monedero. Ajá, monederito. Las 5 piezas por 115 pesos. Ah, súper bien. ¿Más colores? Sí. Tengo en color negro, azul, en coral, en rosa. Ok. Y vean, ahí están los colores que tienen disponibles. Y, pues bueno, esta es una tienda nueva, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que nos quieras mostrar, Jonathan? Por el momento creo que es todo. ¿Sería todo? Sí. Ok, muchísimas gracias. Recuérdame, por favor, cuál es tu dirección. Estamos entre la calle, bueno, estamos en 5 enbalación, entre la calle Lecumberri y Joaquín Herrera. Ok, ¿son el local número? El local número, bueno, el local H. Ok. ¿Tu horario de atención? El horario de atención es de 9 a 4.45 pm. ¿Lunes a sábado? De lunes a sábado. Y vendés mayoreo desde una pieza. Desde una pieza. Ahorita todavía no han checado lo de los envíos, pero posiblemente más adelante, ¿verdad? Posiblemente, sí. De cualquier forma, ustedes pueden ponerse en contacto, o más bien pueden venir directamente a la tienda. Sí, en el momento que nosotros les subimos el video, ellos ya cuentan con redes sociales, les vamos a estar dejando el enlace. ¿Algo más que desees agregar, Jonathan? Pues, esperemos que vengan pronto y recibirlos con buena atención. Muchísimas gracias, Jonathan. Aquí los van a estar esperando. Ojalá se vengan a dar una vuelta. Tienen cosas muy bonitas y la verdad es que los precios son súper accesibles. Y lo mejor es que pueden llevarse desde una pieza y ya van a tener el precio más accesible. Ojalá que el video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si aún no nos siguen en redes sociales, van a estar en cajita de descripción, al igual que toda la información de la tienda. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo, un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Bye.